¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amerлю! ¡Amerluya! 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 ¡Amélica CASA! ¡Abajo! 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 ¡El gobierno no libera a los tres santos! ¡Abajo! 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 ¡Terrorista! ¡El gobierno no libera a los tres santos! ¡Los indígenas no son los terroristas! ¡Terrorista! ¡El gobierno no libera a los tres santos! ¡Los campesinos no son los terroristas! ¡Terrorista! ¡El gobierno no libera a los tres santos! ¡Los estudiantes no son los terroristas! ¡Terrorista! ¡El gobierno no libera a los tres santos! ¡Viva el movimiento bolivariano! ¡Viva el movimiento bolivariano! ¡Que los imperialistas no pueden con él! ¡Y tiembla, y tiembla imperialista! ¡Que América Latina se vuelve socialista! ¡Y tiembla, y tiembla imperialista! ¡Que América Latina se vuelve socialista! ¡Viva el movimiento bolivariano! ¡Que América Latina se vuelve socialista! ¡Que América Latina se vuelve socialista! ¡Que América Latina se vuelve socialista! ¡Ya vienes a explotar! ¡Abajo la represión de San Juan! ¡Abajo! ¡Del pueblo trabajadores del continente americano a la asistencia y comprensión de esta cumbre quinta de los pueblos de América! Sí, señor, ahí se ve todavía que vienen llegando más organizaciones que están en la marcha. Todavía la fila se encuentra ya en el cerófono del reloj floral, a pesar de la cantidad de personas que han llegado aquí a este lugar. ¿Dónde están los estudiantes, los estudiantes de Colombia y de América Latina? ¿Y dónde están los maestros de Colombia y de América Latina? ¿Y dónde están los patriotas de Colombia y de América Latina? ¡Un aplauso para Colombia, libre y soberano! ¡Saludamos las organizaciones sociales! ¡Damos comienzo a la lectura de la declaración para parar la guerra ya! ¡Dar paso a la paz con justicia social! ¡Recibamos con un fuerte aplauso y varios días al compañero Alberto Luz de Santos! ¡Importante movilización hoy en Cartagena, fecha histórica en el desarrollo de la lucha política y social contra este modelo neoliberal y contra el avance voraz del capitalismo! ¡Tenemos que señalar con orgullo y placer a todos los trabajadores, toda la unidad de pueblo expresada en esta tarde! ¡Validando el éxito de esta movilización, tenemos que reiterar el aplauso y el viva de la quinta cumbre de los pueblos de América! ¡Aquí a todos losde Madrid y la unidad de Colombia! ¡De la gramscine! Integrantes de la destrucción de los pueblos y el Poder Democrático Alternativo de Bolívar exigimos la desmilitarización del continente, la eliminación de las bases militares extranjeras, la cancelación de ejercicios militares conjuntos y el cese del patrullaje de la cuarta flota, el fin definitivo de la militarización con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y su reemplazo por una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública. Los gobiernos del continente víctimas anónimas porque la no resolución al conflicto las insinuiza y es a su vez el mayor abogo para conflictos futuros. Hoy ya no basta con el reconocimiento por parte de los actores armados del derecho al internacional humanitario, no basta con bajar la intensidad del conflicto, hay que parar la guerra, colocar en el centro de las soluciones al ciudadano y darle paso a la acción de la sociedad civil para propiciar espacios y acciones de reconciliación y a la inclusión social y política. No es posible que nuestro país continúe gastando sus mejores recursos económicos y humanos en sostener una guerra que ofende, que empobrece, que excluye y asesina. Es necesario que trabajemos ya en una propuesta de inclusión desde lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Es necesario que trabajemos ya en una propuesta de inclusión.